¡Suscríbete al canal! 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 No vas a llegar Porque la No, 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 no No, no, no Cuánto dura esto Report No, si es que al final Hasta se muera Cali Qué desgraciada Por favor, no había visto El final de este clip Es maravilloso Yo sé que os gustan mucho los escapes De verdad Todos los comentarios que recibo son Por favor, Jackie Puedes poner escapes Que son bastante largos Y así podemos llegar En este vídeo a los 10 minutos Por favor, lo podemos hacer ¡Se acabó ya esta mierda! Vamos a ver Si el Jackie del pasado No quiso comentar esta mierda ¿Por qué la tengo que comentar Yo en este vídeo? Otro escape No me lo digas No me lo digas Claro Claro que sí Otro escape Cómo molan los escapes Pero bueno Este es diferente Porque mira este Ramus Cómo empieza a vacilar Con la rueda Si es que de verdad No da ni los básicos Esta gente Esta gente Es muy bronzada Esta gente Es muy bronzada Mira, mira Está haciendo el camino De el huir Se está riendo De sus enemigos Mira, mira Se pone a bailar Por favor Ahí se aplase Uy, el rayo Casi lo mata No, tampoco lo tiran Hacia arriba Y al final Y al final Se va a escapar Este Ramus Es un máquina Máquina Cuidado Lo pillan Lo pillan Lo pillan Pero que va todo el equipo Detrás del Ramus Mira, voy a resubir este clip ¿Vale? Es un momento muy épico Se va a intentar escapar De una vid Y un cazis Que están por ahí Y qué pasa Al final Es demasiado rellenuto Así que voy a poner el final Cuando está a nada de vida Y casi de impacto Una flecha de aso La verdad que es muy divertido Se acabaron ya los escapes Venga, vamos a continuar Con este capítulo Después de todo El relleno Vamos con el postre Porque este clip Es bastante interesante Atención al equipo morado Que se tira por la James Y cuidado Porque James tira la R Se flasea Se mueren Enfrega el Blitzklar Y también se mueren Y si después Porque no había Tarjeteado la torre Triple kill para James Esto es maravilloso Eh, eh, eh Venga, hombre Si la había dado La había dado El bar El bar He visto invades Que son la re hostia Pero como este No Como este No he visto nada El Heimerdinger Se flasea Para baitear A el equipo enemigo Y se lo van a comer Porque había un Blitzklar En la zona del Dragón ¿Se muere? Menos mal Por favor La verdad No entiendo Por qué me mandáis Estos clips ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? O sea El Zack saliendo Y entrando del arbusto Y el Blitzklar saliendo Y entrando del arbusto Que divertido ¿Verdad? Ay, que divertido Este League of Players Es lo mejor El League of Players Es la hostia No, porque luego Al final El Zack se escapará Pues no Lo acaban matando ¿Qué tiene de gracia esto? Guau Un Blitzklar robando El Barón Chocho Con la Q Mira, 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 mira Pero qué habilidad Qué habilidad Suelta Suelta el ganchito Suelta el ganchito Y hasta aquí La primera semana De los Escriptores Troll Moments Me cago en la puta Sois muy épicos ¡A la mierda! Subtitulado por Jnkoil